Hola amigos, bienvenidos a Dibujos de Paco Hoy en este día os voy a decir cómo se debe de trabajar con la pintura acrílica y qué diferencias hay con la pintura al óleo Bien, lo primero es lo primero ¿Cómo se debe de trabajar con la pintura acrílica? Pues la pintura acrílica se debe de trabajar por capas Siempre de más oscuro a claro ¿Por qué? Porque si yo pintara claro primero y luego por encima oscuro ya que estamos pintando por capas y no es como el óleo que tú puedes coger y puedes mezclar como si fuera una paleta cosa que aquí no se puede porque la pintura seca extremadamente rápido Entonces lo único que tienes que hacer es pintar, pues ¿qué te digo yo? El tono medio sí te lo puedes permitir Pintas tu tono medio, vas perfecto Después de pintar tu tono medio coges y le puedes meter la oscuridad porque la oscuridad se come al tono de luz y al revés también pasa Lo malo es que al ser tan transparente el tono de luz al ser menos ópaco que el oscuro entonces pues va a traslucir el tono que tiene debajo más oscuro Entonces pues no se obligaría realmente si pintamos de claro a oscuro al revés Entonces pues, ahí, esto es un lío Es un lío, no me vais a entender Vale, a ver, más resumido Si yo pinto este color más oscuro y luego le pongo arriba el blanco este color va a resaltar al blanco Si lo hago al revés no pasa nada porque el negro se come al blanco perfectamente y no permite nada porque es más ópaco y este es más transparente al ser más de luz Simplemente es eso Entonces para evitar esas cosas a no ser que a mí me interese cosa que ahora no, no me interesaba Pues se coge y se hace de medio a negro y después del negro pues las luces al final Más que nada es para no ensuciar el color y punto Solo eso Entonces, se trabaja por veladuras como hemos dicho Y entonces es una pintura de que al secarse se seca muy rápido las mezclas se pierden y al perderse las mezclas pues realmente yo considero el acrílico más complicado que el óleo Además, el acrílico a la hora de hacer realismo dependiendo de qué acrílicos uses Yo es que utilizo acrílicos de marca estudiantil porque no me ha aventurado a usar los de calidad profesional más que nada Bueno, sí, sí que utilicé un poquito los de calidad profesional pero eso lo compré en los primarios que fueron los Vallejo No los Artis que tengo yo sino los Estudio creo que era o era al revés me parece que Artis era la profesional y Estudio era, no sé no recuerdo bien la marca pero sí Los que yo tengo son estudiantiles de Vallejo Aún sí son buenos porque aquí tenéis el resultado Este lo estoy pintando con Mirestra Fina y con Vallejo Artis Mirestra Fina no me gusta como pintura porque no utiliza agua como medio de diluyente cosa que es muy extraño en acrílicos sino que utiliza unos diluyentes que te vienen en su propia caja ya sea para hacer glacis o degradados No me gusta esa pintura, la verdad Aún así lo único que puedo decir bueno de Mir y no sé si será porque lo estoy mezclando con Vallejo porque también puede ser Es que es una pintura muy brillosa Esto no es Mir, esto es Asterdán y esto es un color especial y le he dado ese tono tan brillante porque aquí Son Goku está lanzando un Kamehameha lo haré al final el Kamehameha pero va por aquí aproximadamente Entonces ¿Qué recomiendas antes? ¿Acrílico u óleo? Yo prefiero más el óleo en algunas cosas y yo prefiero el acrílico en otras cosas El acrílico para estos tipos de dibujos y para hacer cuadros abstractos o para hacer goterones de pintura que sequen rápido o para meterlos en una jeringa El acrílico permite técnicas abstractas y el óleo es mucho más difícil hacer técnicas abstractas con él El óleo más bien vale pues para tener tu mucha más comodidad a la hora de hacer un retrato por ejemplo También puedes hacer manga no te digo que no También te sirve pues para tener una pintura brillosa que no necesite... A ver si de vanicia es esencial pero el óleo es una pintura brillosa esta es más mate y permite pues un nivel de mezcla más potente Será porque yo los óleos que estoy utilizando son óleos profesionales Es que aún no he probado los acrílicos profesionales como he dicho antes ¿Vas a probar los acrílicos profesionales? Puede que sí He visto unos acrílicos bastante chulos que se llaman Golden Open que es de la marca Golden que es de lo mejorcito que hay y estoy por utilizarlos porque tienen un secado lento Entonces pues me permitirá hacer las mezclas sin que se me vayan ¿Qué más podemos decir del acrílico? Ah sí El acrílico pues al ser más diferente del óleo ya que el óleo es mantequilla y el acrílico no El acrílico es un poco más aguado por así decirlo y me permite trabajar más fácil la pincelada sin tener que echarle agua por encima de un buen inicio O sea no hace falta echarle agua Normalmente le echo un poquito de agua con el pulverizador para que no se me seque y ya está El óleo no El óleo pues tienes que cogerlo y tienes que tienes que diluirlo con con la trementina para las primeras capas y luego con aceite y y vas echando más aceite a medida que las capas vayan secándose porque si no pues se puede se puede cuartear se puede cuartear Una vez seco no pasa nada una vez seco puedes tirar de nuevo la trementina una vez seco que esté como una piedra pero eso darle una semana una semana una semana así una así el óleo es más lento de trabajar pero se trabaja más a gusto las cosas como son ya que el óleo pues se trabaja como si fuera una paleta yo por ejemplo aquí tengo este color con el óleo no me preocupo entonces puedo volverlo más de este color si quiero lo puedo volver de nuevo a este color simplemente pues añadiendo más amarillo se añadiendo más amarillo pues se me volverá más más claro y luego pues si veo de que aún así metiendo el amarillo no me vira ese color pues le meto blanco y poco a poco ya de por sí con el con el pincel húmedo bueno yo lo llamo como técnica de pincel seco no húmedo porque el óleo es como si fuera un polvo mezclado con aceite es que es eso el acrílico no el acrílico es más bien plástico es plástico y y cuesta mucho más de hacer la técnica de pincel seco con acrílico porque como ya os he dicho el acrílico más bien pues pues es es veladura con agua pero bueno de vez en cuando sí de hecho aquí también utilicé técnica de pincel seco con acrílico queda un poco extraño un poco cortado es que ya os digo yo de que el acrílico no sirve para hacer la técnica de pincel seco pero quedaba interesante no sé bueno vale entonces yo creo que me he explicado bien ya ya sabéis la diferencia que hay entre el acrílico y el óleo yo creo que este vídeo va más bien enfocado a personas que va a tener un conocimiento no va para principiantes porque no el principiante no me va a entender y igual pues el que tenga en el canal suscrito que ya tenga algún conocimiento de pintura pues igual le va bien saberlo bueno entonces voy a coger voy a cortar el vídeo lo voy a subir igual lo haré un vídeo de redes sociales de hecho lo voy a comentar aquí pero los progresos también los subo a tiktok estoy por coger y quitar los vídeos de los progresos de youtube y meterlos en tiktok y los progresos subirlos a tiktok y youtube simplemente para subir los vídeos a cámara rápida o comentando algo como esto y instagram pues es mi tienda en instagram pues puedes comprarme los cuadros y poderse hablar conmigo pero siempre digo de que me sigáis de todos modos os haré un vídeo nuevo comentando sobre las redes sociales para que algún perdido por ahí se entere de todo a la copla y por si quiere algún cuadro lo que sea pues ahí se puede contar conmigo también hago digital digital lo dejo más barato que el que el tradicional pero bueno ahí dejo eso yo creo que ya he cumplido y nos vemos en el siguiente vídeo